Buen día chicos, el día de hoy vamos a trabajar en nuestra sesión 3 los estados de la materia como objetivos lo que vamos a trabajar es simplemente mencionar las propiedades de los estados de la materia, identificar y distinguir los cambios de estado de la materia, reconocer los diferentes clases de fenómenos de la materia. Muy bien, sabemos nosotros que existen tres estados o formas de agregación, sólido líquido y gaseoso y esos van a depender de sus fuerzas intermoleculares de cohesión y atracción y también repulsión. Tenemos como estado físico de la materia tenemos el estado sólido, que dicen tiene forma y volumen definido, estas son sus características, no se puede comprimir, es decir, son incomprensibles, poseen alta densidad y las fuerzas de atracción son mayores que la fuerza de repulsión. Acá tenemos algunos ejemplos, algunos sólidos, no? la mesa, rocas, no? De esta manera es como los átomos se mantienen unidos, verdad? Fuertemente por ejemplo en el acero están tan unidos que es tan duro y se encuentran ordenados de esta manera sus átomos. Bien, en estado líquido tiene las siguientes características, tienen un volumen definido pero adoptan la forma del recipiente que lo contiene, son difícilmente comprensibles, tienen una densidad intermedia y hay equilibrio entre fuerzas de atracción y repulsión, por ejemplo aquí tenemos algunos átomos ya no están fuertemente unidos como en el sólido, sino que mantienen una distancia. Aquí tienen, aquí sus fuerzas de atracción son iguales que las fuerzas de repulsión. Como ejemplo de estado líquido, no? Podemos tener la gaseosa, verdad? Se dan cuenta, el líquido toma la forma del envase, tenemos por ejemplo la gasolina, también es un líquido y un vaso con agua, no? El agua, como ven en la figura, toma la forma de este recipiente, toma la forma del vaso. Como estado sólido tiene las siguientes características, adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene, son incomprensibles, se comprimen fácilmente, su densidad es muy baja, por eso sé que los gases se encuentran normalmente en el aire, no? Se encuentran suspendidos. Y las fuerzas de repulsión son mayores que la fuerza de atracción, veamos, se dan cuenta, ven acá estos átomos, ya están muy separados, entonces su fuerza de reacción, su fuerza de repulsión, perdón, su fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción, ya no se mantienen unidos, ya. Como ejemplo, tenemos un globo, en su interior se encuentran los átomos, verdad? Muy separados, no? Son expansibles, no? La característica de los gases es que se expanden en todo el volumen, claro, es el estado plasmático. Acá tenemos algunos ejemplos, miren, no? Por ejemplo, en la soldadura, se está manifestando aquí. Cambios de estado, la materia también puede cambiar de estado, de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, o también puede pasar de un estado sólido directamente a un estado gaseoso, o de un estado gaseoso a un estado sólido. Los cambios de estado son cambios que afectan sólo el aspecto físico. A ver, los cambios físicos más comunes, los que, bueno, los que se ven en la naturaleza, por ejemplo, es la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es el proceso mediante el cual un material en estado sólido se transforma en líquido, aquí está, al aumentar la temperatura. La temperatura a la cual se produce este cambio de estado se le llama, o se le denomina, punto de fusión. Cada materia tiene un determinado, un propio punto de fusión. Por ejemplo, acá tenemos un cubo de hielo. Entonces, este cubo de hielo, para que pase de estado sólido a líquido, se ha tenido que... Muy bien. Otro cambio físico es la solidificación. Es el proceso por el cual la sustancia que está en estado líquido se transforma a una sustancia sólida. La temperatura a la cual sucede el proceso es la misma que el proceso inverso o fusión. ¿No? Por ejemplo, tenemos en los cubos de hielo, ¿no? Para formar cubos de hielo, ingresamos agua y lo mandamos a una cierta temperatura. ¿No? Para que se transforme lógicamente en sólido. Este proceso de pasar de líquido a sólido se le denomina solidificación. Vaporización. Me dice que es el paso del líquido al gaseoso. Según como se ocurran, se distinguen tres clases. Veamos. Tres clases de vaporización. Evaporación. Ebullición. Y finalmente, volatización. Evaporación. Es cuando el paso del líquido, es cuando el paso del líquido a gas se efectúa exclusivamente en la superficie del líquido. No siendo necesario que éste alcance una determinada temperatura. ¿Verdad? Por ejemplo, si nosotros ponemos a hervir agua, ¿no? Va a llegar un momento en que vamos a observar que va a empezar a evaporarse, ¿verdad? Se va a convertir en vapor de agua. Pero no necesariamente cuando el agua alcance su estado de ebullición, ¿no? Por ejemplo, puede empezar a evaporarse a 50, 60 grados centígrados. La ebullición es cuando la vaporización se efectúa en toda la masa del líquido, el cual se agita violentamente desprendiendo el vapor en forma de burbujas. Para que se produzca la ebullición es necesario que el líquido alcance una determinada temperatura llamada punto de ebullición, que es fija para cada líquido. Cada líquido tiene un determinado punto de ebullición. Por ejemplo, para que el agua alcance su punto de ebullición, debe llegar a una temperatura de 100 grados centígrados. Nos damos cuenta ya que cuando el agua ya hirvió, ¿no? Ya hirvió, nos damos cuenta que empieza a desprenderse, ¿no? Desde la parte inferior, burbujas, ¿no? Se empieza a desprender vapor en forma de burbujas. Acá tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? Miren, ¿ve? ¿No? En esta gráfica. La volatilización es una evaporación rápida e instantánea, que lo presentan solo algunos líquidos por ser perceptibles por el olfato. Por ejemplo, Una colonia, ¿no? Destapamos una colonia y podemos observar o podemos, más que nada, oler, ¿no? Oler, este, percibir su olor, ¿no? Y eso es porque justamente el líquido se está volatilizando. Otros ejemplos tenemos el alcohol, el acetona, el ron, la gasolina también se volatiliza, el éter también. Estos son algunos ejemplos. Esta volatilización es una vaporización muy rápida e instantánea. Muy bien. Ahora, otro cambio físico. Tenemos la licuación. Es cuando la sustancia gaseosa pasa al estado líquido. O sea, ahí es el proceso inverso. Ya retrocedemos del proceso inverso, desde vapor a líquido. Este término es aplicable solamente... Ojo, acá hay que tener mucho cuidado. Tenemos ahora diferencia, ¿no? Entre gas y vapor. Sublimación directa. Cuando un cuerpo sólido pasa directamente al estado gaseoso. O sea, pasa directamente al estado sólido, al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, tenemos la nectalina o también el hielo seco. ¿No? ¿No se dan cuenta? Las bolitas de nectalina para evitar que la ropa se hongueen. Nosotros lo ponemos en los cajones de ropa. Y al tiempo, pasado un tiempo, se dan cuenta que esta nectalina ya no conserva su mismo volumen. Sino que se hace más pequeño o finalmente tiende a desaparecer. ¿Dónde se va a ese estado todo eso? ¿Cómo se convierte esa materia sólida? Simplemente ha pasado por una sublimación directa. Se convirtió en vapor en forma directa. ¿Ok? El hielo seco también, ese hielo que se utiliza para hacer helados. Bien. Y la sublimación inversa o regresiva. Si el cuerpo pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido. Directamente de gaseoso a sólido. Un ejemplo muy común. Dice, en las noches frías, si la temperatura es inferior a cero grados, el vapor de agua de la atmósfera pasa directamente al estado sólido. ¿Cómo se observa este cambio? Dice, se observa en forma de cristales microscópicos de hielo. Dice, normalmente en objetos o no. En algunos objetos. Miren, por ejemplo, tenemos acá en la fotografía unas hojas, ¿no? Que están cubiertas por cristales microscópicos de hielo. Y esto nuevamente se puede observar, ¿no? Este fenómeno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el vapor de agua de la atmósfera a una temperatura muy fría se convierte directamente en cristales de hielo, ¿no? O nieve, ¿no? Muy bien. Y acá finalmente tenemos un esquema, ¿no? Entonces, el cambio físico o el procedimiento físico para pasar de sólido a líquido se le denomina fusión. En forma inversa, para pasar de un estado líquido a sólido, solidificación. Ahora, también el proceso que convierte el estado líquido a gaseoso se le denomina vaporización. Y el cambio físico de pasar de estado gaseoso a estado líquido, condensación. De la misma manera, si pasamos de un estado sólido directamente al estado gaseoso, se le llama sublimación directa. Y si pasamos de un estado gaseoso a un estado sólido, se le denomina sublimación directa. Veamos algunas transformaciones de la materia o fenómenos. ¿No? Normalmente se describe como fenómenos físicos, químicos y nucleares. Vamos a ver acá algunos... A ver... ¿No? ¿Qué son fenómenos físicos? Son cambios que afectan solamente el aspecto físico de la materia. No se llegan a formar nuevas sustancias. El llamado también cambio físico porque no cambia la estructura interna de la materia. Además puede ser reversible. ¿No? Los cambios de estado, fusión, sublimación y licuación. ¿No? Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Miren. Los cambios de estado, líquido, sólido, gaseoso, ese es un fenómeno físico. La materia no cambia para nada. Sigue siendo la misma. Por ejemplo, agua. ¿No? Hielo, sólido, gaseoso. La materia sigue siendo la misma. ¿Ya? Entonces, recordemos siempre, el fenómeno físico es reversible. ¿Ya? Más ejemplos. La laminación del acero. Bueno, el acero lo transformamos en láminas. Sigue siendo acero. No ha cambiado para nada su estructura molecular. ¿No? Sigue siendo acero. Arrugar un papel también es un fenómeno físico. Es totalmente irreversible. Vuelve a ser papel. Por más que lo agarguemos, lo cortemos en trozos bien pequeñitos, el resultado sigue siendo papel. Doblar un clavo también es un fenómeno físico. Aquí hemos, lo que hemos hecho es simplemente aplicar fuerzas, ¿no? Para doblar el clavo, pero sigue siendo el mismo, la misma materia. No ha cambiado para nada. En cambio, en fenómenos químicos, son cambios que afectan la estructura interna de la materia. Es decir, se llegan a formar nuevas sustancias. Ahora, llamado también cambio químico, ya que altera la composición interna de la materia. Siendo, aquí está, un proceso, siendo un proceso reversible. Ejemplos, tenemos la fotosíntesis, es un cambio químico, ¿no? Cambia el CO2, convierte el gas carbónico, el anidio carbónico, el CO2, lo convierte en oxígeno. La respiración, ¿verdad? Ingresa oxígeno a nuestros pulmones y sale en, como CO2. Tenemos la combustión de la gasolina, ¿no? La gasolina en su estado líquido tiene una determinada característica, una determinada, ¿no? Compuestos. Pero cuando se combustionan, cuando, ¿no? Combustionan, cuando ésta se mezcla con aire, ¿no? Y calor, tenemos, se... Se combustiona, ¿verdad? Se transforma en otro, ¿no? Un otro elemento. En otro compuesto. La oxidación de clavo también es un fenómeno químico, ¿verdad? También tenemos la digestión, un incendio, la combustión, ¿verdad? También es un fenómeno químico. Ahora, y finalmente tenemos el fenómeno nuclear. Es el cambio que experimenta la materia, pero a nivel nuclear. Me dice, acá transformamos, acá modificamos el núcleo atómico. Tenemos normalmente dos tipos de fenómeno nuclear. La fisión nuclear, que es la separación de núcleos pesados a otros ligeros. Y tenemos la fusión nuclear, que es la unión. La unión de núcleos más ligeros en uno más pesado. ¿No? Ejemplo, la bomba de hidrógeno. Entonces, como un resumen de lo que es fenómenos o transformaciones de materia, tenemos aquí. Fenómeno físico. No se forman nuevas sustancias. No ocurren cambios. En cambio, para fenómenos químicos, se forman nuevas sustancias. Existen cambios por la ruptura de los enlaces entre átomos y formación de nuevos enlaces. Enlace químico. Hay reacción acá. Reacciones químicas. Y también tiene energía muy alta. Energía alta. Para hacer estos cambios se necesita más energía. Y finalmente tenemos los fenómenos nucleares. Se forman nuevas sustancias. Al igual que el químico. Pero acá se trabaja a nivel atómico. No, a nivel nuclear. A nivel nuclear. Dice, por fisión o fusión nuclear, hay desintegración y formación de nuevos elementos. Entonces, desintegración, que es la fisión, y formación de nuevos elementos, que es la fusión nuclear. Y para lograr esto, la fusión y la fusión necesariamente necesitan gran cantidad de energía. Bien, muchachos. Entonces, hemos trabajado. Hemos estudiado el día de hoy. Los estados de la materia. Estados físicos, como estado sólido, líquido y gaseoso. Hemos visto también los cambios de estado físico. Fusión, solidificación, vaporización, licuación, sublimación directa, sublimación inversa. Y finalmente, hemos estudiado también los fenómenos físicos, químicos y nucleares. Bien, chicos. Entonces, a continuación, no se olviden de trabajar con su cuestionador de estudios. Según lo que hemos estudiado en esta clase. Hasta luego.